Torres Feliz Torres Feliz, mi apellido yo soy Juan José Si suena mi apelativo yo que voy a hacer Soy de las torres más altas y si he andado por allá Soy del rancho El Carrizal cerca de Culiacán Que es el lindo San Alona me quiero pasar Son recuerdos que quedaron y que no voy a olvidar Cuando el destino te cobra una mala jugada Parece que se va todo, la vida se acaba Nos hace falta señora Y vos también me eres soñar Y ahí le voy un saludo muy especial para la familia Torres De parte de su amigo Todavía corta en cintura Porque si se le presenta un traidor que le atora Y no es que se ha presumido Solo cuida a su verso Recorriendo mis terrenos Los pasajes de un amigo le llaman Don Juan En la baja California me vine a quedar Pero aún extraño mi tierra y mi lindo Culiacán Ya me pasó al retirar y les vine a contar Los pasajes de un amigo le llaman Don Juan Con una azteca de rojas No lo vayan a olvidar No lo vayan a luchar No lo vayan a BS